El pórtico de Mejía ¿Qué manda el cuadro arriba? En vez de tantos gestos, ¿qué manda el cuadro arriba? El Férico abierto para Zavala, va Nacional Estamos en 26 minutos Siempre con la plata, Zavala, 13 a 14 mil Espectador, mira el centro, Ramírez ¡Ay! ¡Qué tapada el portero insistiendo! ¡Tiró Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Martínez! La colgó del ángulo superior izquierdo Eso tenía que hacer Gutiérrez En vez de tener tantos gestos de mal humor ¡Mandar el equipo arriba! Viene el centro, cabecea El goleador Ramírez ¡Ay! ¡Un rebote! Gran oportunismo de Martínez Que clavó con tiro alto Al ángulo superior izquierdo del portero Mejía Que se vio sorprendido en tanta apertura No era más Nacional Pero abrió el score 26 minutos ¡Tiro alto de Martínez! ¡Por fin Gutiérrez! ¡Mandó el equipo arriba! Una pelota bárbara que le pusieron al colo La tajada monumental de Mejía Y el oportunismo de Federico Martínez Que responde a la confianza del técnico Con esta media vuelta Sencillamente espectacular Pero el pase magistral para la cabeza del colo Lo puso Zavala Doy tantos y tantos datos de la jugada Porque fue la única profunda de Nacional En este rato del primer tiempo Abre un partido Cuando el equipo estaba totalmente obnubilado Frente a un racing ordenado Y a veces audaz sobre el arco Huchazo Hábitat Hacemos la vida más fácil Los Nú La está viendo la jugada El árbitro del partido Veremos en qué termina todo esto Estimado Varda Kiar Sí, el brazo está separado del cuerpo También el remate viene muy cerca de Diego Polenta El disparo del número 6 Diego Sosa El reclamo es inmediato, ¿no? Hay tiempo real y el juez va corriendo Y hay penal Hay penal contra Nacional Por mano de Polenta Revisión del VAR Vino el árbitro al monitor Habló con Fuentes Y con la barra del VAR Y hay tiro penal Contra el club nacional de fútbol Carlos Barakian También hay que agregar Que el disparo de Sosa Va hacia la zona del arco Hacia dentro del área El contexto también Hay que tomarlo en cuenta El brazo estaba separado del cuerpo En eso me parece que no resiste discusión Amigos de Oriental Tiro penal que va a tomar Racing Que está perdiendo por un tanto a cero Arcos de la desierta Tribunan Estran del Estadio Centenario Veremos que les pegue atención Los móviles Sí, su socio Urreta Vizcaya Patea Sí, su socio Foraza Inclusión Le termina en cero En octubre Asociate la Española Sin costo Por el 1920 22.234 Asociación Española 170 años Construyendo confianza No va Urreta Eso le dejaron la pelota Octavio Rivero Destacante Rivero Minuto 50 Tiro altísimo Las piolas Las piolas que se estiran El portero con acción Estén Salvador Y hay que lo que Tarjeta María Para Polenta Por reclamar indebidamente Gol de Racing Y tarjeta De tarjeta De todos los uruguayos Tarjeta María Para Polenta Empató Racing De tiro penal Fuerte Potente Como Combrón Quejunando Portaparte De Octavio Rivero Empató Racing En el momento Donde Nacional Crecía en el juego Y donde el equipo De Sallavo No encontraba rumbo Estaba bastante Desacomodado Después del gol Anotado por Federico Martínez Cae Esta jugada Como balde De agua fría Para Nacional A poco del cierre Primer tiempo Ahora Dar vuelta a la página Y empezar de nuevo Para el conjunto Gutiérrez Estimulante El empate Para la escuelita Hábitat Hacemos la vida Más fácil No fue una cosa grosera Pero Nacional Anotó el gol Y después No fue con tanta Firmeza arriba O con tantas Unidades arriba Lo de siempre La historia Se repite En este elenco Nacional Están Uno a uno Lateral Que corresponde Aparentemente Al marcador Agustín Pereira Con cinco Agustín de Atilgru Agustín de Atilgru Agustín de Atilgru Parece que la pierde No Ha tomado antes Federico Martínez Martínez Que va colocando Para Zabala Zabala Para Ginela Por bajo La pelota Estró Ramírez Se estira el portero Mejía Insiste Ramírez Tiró Tapó Magía Martínez Nunca con el juego El partido Entendiendo a Mejía Que había sido tocado Él O algún compañero Y otra vez Enorme dosis De ubicuidad De Martínez Está anotando El segundo Nacional El segundo De su cociencia Transcurre En once minutos Cuarenta Segunda complementaria Pasó a ganar Nacional Otra vez Tremendamente Oportuno Martínez Si señor Apareció Nacional Que estaba apagado En la noche Del centenario No encontraba Los caminos Racine manejaba La pelota Un chispazo Un rapto De lucidez Una conexión Ofensiva El pase Del Chori Casi el colo Y en la segunda O tercera pelota Martínez Pone el segundo gol Que Nacional Precisaba Como el agua Aunque no lo merecía Habitar Hacemos la vida Más fácil Se reinicia El partido Está ganando El equipo Nacional